Música Siempre tenía la impresión que esto de ser actor era una cosa difícil, complicada, profunda y era para gente menos farsante que yo, más sólida, más culta, más leída, más cinéfila y yo no soy ni muy cinéfilo, ni muy culto, ni muy leído y siempre tenía esta sensación de que un día me descubrirían, un día me dirían ¡Ah! Finalmente, es de mentira usted, venga, fuera de aquí Has terminado para el cine antes de empezar Bueno, había ahorrado un poco de dinero porque mis padres son de clase trabajadora y no me podían pagar eso y pude ahorrar y me fui a gastarme toda la pasta en una escuela francesa de teatro muy buena que me habían dicho, de improvisación, de creación, de escritura y justamente fue una escuela que me iluminó Me dio suficientes herramientas como para pensar que incluso yo podría ser actor que puedes tener un punto de vista sobre las cosas y plantearte qué quieres contar y de qué manera Ten un escenario a este toro donde pueda demostrar su bravura Es un trabajo que, pues, o sea, es muy difícil mantenerse y trabajas, pero haces una peli, dos, pero de aquí a seis meses, ¿qué haces? Y yo, sin embargo, tengo mucha suerte con esto y es un trabajo que es... es un trabajo muy bonito, sobre todo porque a veces sabiendo que es mentira todos te lo crees y te emocionas es una cosa surrealista Esta idea de que el personaje tampoco no hace falta que duela, ¿sabes? Esta idea de hacerlo de una manera lúdica a mí me ha ayudado mucho Magnífico, magnífico Es como se hacen las cosas Cuando está bien contado un guión el personaje lo ves Yo lo único que voy a hacer es poner el cuerpo, la voz y, bueno, y trabajar con el director la directora, que es el que te... el que tiene un lugar donde llegar y el que nos inspira y nos ilumina, ¿no? y seguir allí donde quiera A mí me da igual Hollywood que Albacete Es decir, si la peli... Sí, claro, a mí hay mucha gente bueno, grandes directores y hay grandes proyectos y cosas brutales y genios Sí, pero... no sé cómo decirlo es como... no sé no, 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 no acabo de ver no, no, no no lo veo como si fuera la NBA Hollywood es decir, puedes hacer una mierda bastante grande en Hollywood también además de que está lejos, ¿eh?